buenos días a todos os voy a presentar y enseñar dónde tenemos la sede de madre teresa para que lo sepáis todos los que estamos en el chat de marco martín quizás una idea sería que cada uno de nosotros pues también pudiera sacar algo sobre cada una de las sedes vuestras de cada asociación bien en este caso pues os voy a enseñar que estamos en el patio de la iglesia de jesús y era giro la cámara y veis la panorámica y dónde está la sede como digo de madre teresa como veis estamos en la iglesia y me voy hacia la sede que es antiguamente esto era la cochera de la parroquia y aquí fue donde instalamos lo que es la sede de la misma de madre teresa esto que veis aquí es la entrada y aquí veis a los colaboradores vale aquí es donde recibimos a la gente y después miguel que es el trabajador social pasa a los usuarios a este despacho que veis aquí 10 donde él hace la valoración de todos los usuarios y en esta parte de aquí tenemos lo que es el banco de alimentos lo voy a enseñar para que lo veáis aquí tenemos nuestro banco de alimentos que se va nutriendo como todos sabéis pues de lo que vamos cada una de nosotros de las asociaciones que estamos con un marco pues vamos nutriéndonos de allí de esa coma y vamos trayéndola aquí y después pues se va dando por lotes a las familias esto es una de las partes después voy a salir fuera a la calle en lo que es el salón parroquial y voy para allá ahora tenemos la parte de lo que es la servicio de ropa y una especie de una pequeña tiendecita que es donde tenemos esto la casa parroquial que es donde tenemos como digo esa tiendecita que vendemos ropas a dos y tres y cinco euros para tener un pequeño colchón de dinero para cuando las madres nos piden alguna cosa que no tenemos aquí o que sean de farmacia pues entonces podamos darle dinero comprar lo que necesitan aquí en el salón en una parte del salón tenemos como digo os he dicho la tiendecita que sería esto de aquí estamos recolocando ropa y ahora aquí en el fondo del salón pues tenemos un poco de digamos así de un poco de cajón desastre y todo esto poco a poco se irá poniendo en su sitio y aquí como digo en el salón donde tenemos la parte de tienda estos burros que veis aquí lo solemos poner en la puerta y a la vista de la gente para que pueda pueda adquirirlos y nada más esto es madre teresa somos pequeñitos pero al mismo tiempo somos grandes porque estamos en este momento estamos ayudando a 140 familias de toda ibiza ya sabéis que madre teresa se dedica no de forma exclusiva dado las circunstancias y la gravedad del tiempo que estamos pasando pero en principio se dedica a lo que son madres embarazadas y madres con niños hasta los años pero ahora mismo está ampliado a cualquier persona que necesite en nuestra ayuda o que esté pasando dificultad sobre todo en cuestión de ropa y cuestión de alimentos bien pues los dejo con este vídeo espero que os haya gustado y bueno como digo esto es madre teresa un abrazo y gracias a todos aquellos que colaboráis aquellos que apoyáis este proyecto que creo que es muy bonito y que defino un poquito lo que era el talante de madre teresa de calcuta i